¿Sabéis lo que es esto, no? Mira, pegatinitas, Kurogami Madre mía Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Bienvenidos al primer vídeo de unboxing de figura del año Sí, hace mucho tiempo que no traigo un unboxing de figura, ¿vale? Lo sé, porque lo he estado mirando hace un rato Lo estaba mirando en YouTube, en mi canal Y hace como dos meses, porque fue el 23 de noviembre, fue la última ¿Vale? Que lo voy a dejar por aquí arriba, por si no os acordáis Y muchos de vosotros me habéis estado enviando un montón de mensajes por Twitter, por Instagram, ¿vale? Diciéndome, trae una figura ya O también hay uno, que me acuerdo ahora mismo, que me dijo Me acuerdo en aquel tiempo, cuando el cazador de figuras traía figuras para el canal Y claro, como el otro día llegamos a los 2000 suscriptores, hace unos cuantos días, ¿vale? Digo, ¿por qué no vamos a celebrarlo con una figurita? Y nada, me puse ahí a googlear por mis páginas en las que confío, ¿vale? Vi un par de figuras, ¿vale? Un par de figuras He traído dos, por si una no era suficiente Y he estado pensando un poco, ¿vale? Y creo que voy a implantar una nueva cosa Vamos a añadir una nueva cosa a los unboxing barra review de figuras Y es que aparte del vídeo en 360, aparte de las fotos que suelo meter, ¿vale? De la figura Y aparte de la pequeña review que suelo hacer Vamos a poner una especie de puntuación sobre la figura O sobre las figuras que vengan, ¿vale? Y así os doy un poco mi punto de vista sobre la figura que me compre Que no tiene por qué ser un 10 de figura cuando la compre Porque o puedo verla y decir, ostras, esta figura me gusta un montón Seguro que me encanta cuando llegue Y puede que luego viene con un defecto o cualquier cosilla Que me deje de gustar tanto como cuando la compré O al revés, ¿vale? Y nada, sin más dilación, vamos a pasar ya al unboxing Voy primero a abrirla desde aquí, ¿vale? Porque básicamente no cabe la caja esta aún ahí en... En la cámara... Esta de la frontal Y nada, os voy a ir explicando como siempre Todas las cosillas Primero tenemos un poco de papel de este que lleva aire dentro Para que no se estropee Aquí tenemos la primera figurita Fiburón Bueno, por lo menos cajón ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí Ahora lo enseñaré Más papel de aire Y esta es un poco más pequeñita Y luego Como siempre Turogami nos trae... Lo voy a enseñar ya En la cámara esta frontal Bueno, como os he dicho Kurogami nos trae un papelito Donde nos dice Domo arigatou go saimasu O sea, muchísimas gracias por comprar La opinión y tal Y luego nos da un chupachup Y una chapita Que ahora mismo no sé de dónde viene esta chapita Y nada, vamos a desvelar ya Qué figuras son Y nada, aquí las veis Tenemos por aquí a Boruto ¿Vale? Lo que pasa es que el plastiquito de aquí delante No ve... no sé... No deja ver suficiente la figura Y luego tenemos este que se ve un poco mejor Naruto ¿Vale? Son de... Obviamente son de Boruto Naruto Next Generation Las dos, como veis, son de Banpresto De la misma línea Son Ichiban Kuji O sea, son las... Estas que son premios Que tienes que sacar un papelito Y depende del número O de... no sé si son letras Te toca una cosa u otra Te pueden tocar toallas de Naruto Te pueden tocar cualquier merchandising de Naruto Y te pueden tocar estas figuritas Y eso al final es bueno y malo Porque si estuviera aquí en España Vale el tema del premio este Pues podríamos sacarlas a un buen precio Porque no vale mucho sacar la papeleta esta Pero claro, como no están en España Pues nos tenemos que conformar Con intentar comprarlas en Japón O directamente en algunas tiendas Como Kurogami que las tiene Pero nos va a costar un poquito más Por ejemplo, la de Boruto Que tenemos aquí Me ha costado como 40€ Y luego esta de Naruto Me ha costado 45€ Pero lo bueno es que Kurogami Con... no sé qué precio es A partir de X precio, ¿vale? Si estos son 85€ hemos dicho Pues supongo que antes de los 85€ El envío sale gratis Si eliges una de las opciones Creo que es la primera que te da Es gratis Y eso al final se agradece Y nada, voy a abrir las dos figuras Vale, ya las tenemos fueras Las hemos... Les hemos puesto la... Le he puesto la base esta Imaginaos si a mí Las típicas bases negras Planas, estas Que sujetan la figura desde abajo No me gustan Imaginaos estas Que son súper feísimas Pero bueno Y nada, vamos a pasar al vídeo Entre 60 De primero de Boruto, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a mirar Es el acabado de la pintura, ¿vale? Y por lo que puedo ver Hay algunas partes Donde está un poquete mal pintado Pero bueno, por lo demás Parece todo correcto Los ojos están súper bien pintadetes Tiene dos tonalidades de azules Me gustaría que hubiesen jugado Un poco también Con lo de las sombras y tal Pero bueno Le vamos a dar una nota C ¿Vale? En cuanto al acabado de la pintura Luego En cuanto a detalles Podemos ver la banda esta De la villa oculta de la hoja En la cabeza Que está bastante Bien detallada Aunque es pintado el logo Luego con menos detalle Tenemos el colgante este Que suele llevar Arboluto Pero bueno Luego también está El donde guarda el kunai Y la bolsa esta Que tiene detrás Que está bastante bien Y la chaqueta que suele llevar Está así como levantada Porque está haciendo El movimiento Y tiene que levantarla Igual un poco Con la camisa que lleva debajo Entonces la nota Que yo le pondría En cuanto a detalles Sería otra C Luego vamos a hablar De la pose En cuanto a la pose Yo veo que está Bastante mejor Que los otros dos Que las otras dos cosas Que hemos dicho Porque está haciendo así El signo con la mano Para hacer algún YouTube Y luego con el puño Y está así medio acachado Con lo de la chaqueta Que os he dicho Que le queda bastante chulo Yo la nota que le pondría En cuanto a la pose Sería una B Luego pasando a la base Que ya os he dicho Que no me gustan para nada Simplemente vamos a decir Que la nota es una E Está suspendidísimo Luego el precio Vamos a hablar un poco del precio Os he dicho que vale Esta de Boruto 40 euros Me parece una burrada De precio Pero es que en Japón También está súper disparadísimo Porque es una Ichiban Kuji Que solo se puede conseguir en premio O si la compras La vas a pagar carísimo Entonces le vamos a poner Otra E En cuanto a la nota Y por último Pero no menos importante Vamos a hablar de la caja La caja ya la habéis visto Está bastante chula Con la ventana esta delantera Y los colores están bastante Bien conseguidos Se adecua a lo que es la figura Entonces le vamos a poner Una B A la caja Entonces la nota final Para Boruto La figura de Boruto Es una C Está con el 5 y algo Vale Es una cosa así Que sí Pero le falta muchísimo Pero ya os he dicho Es una Ichiban Kuji Y estas figuras No suelen ser muy allá Aunque el precio Sí que sea muy allá Y nada Vamos a pasar al vídeo 360 Del Hokage De Naruto Vale Y por lo que podemos ver En las imágenes Vale Lo que podéis estar viendo Ahora mismo vosotros Y yo en directo Es que va a tener Casi casi La misma nota Que Boruto A lo mejor un poquito más Porque la figura Es un poco más grande Pero bueno Vamos allá El acabado de pintura Básicamente es muy parecido Al de Boruto Tiene los mismos colores Yo lo que veo Es que están un poco apagados En los dos personajes Porque el naranja este Que vemos aquí Yo creo que tendría que ser Un poco más fuerte Incluso el color del pelo igual Y como vemos también Los ojos de Naruto Son Yo creo que son iguales Que los de Boruto Pero yo creo que en realidad En anime Los de Boruto Son un poco más claros Pero bueno El color de la capa Debería ser un poco más blanca Pero bueno Le vamos a dar pintura C Otra vez Luego en los detalles Yo resaltaría Lo que son los El vendaje de la mano Derecha suya Que se ve bastante bien Tiene así como relieve No está pintado solo Y pocos detalles más Veo las marcas de Naruto Típicas Las de las mejillas Y la capa así Haciendo como un movimiento Que está bastante chulo Igual que en la chaqueta De Boruto Y poca cosa más Yo veo que con esto Se va a llevar otra C Igual que Boruto Van a ser básicamente Las notas casi iguales Luego en cuanto a la pose También le daría una B Básicamente porque está haciendo Una pose que creo que hace En el anime Y en el manga también supongo Que es lo de chocar los puños así Muy típica De cuando va a pelear Y esas cosas Y luego también Por lo de lo que he dicho antes Con la capa Aunque como ya he resaltado antes Le faltan un poquito más de detalle Pero bueno La base Como va a ser la misma Pero diferente color Le vamos a dar Una E De suspendidísimo Luego el precio Igual que la de Boruto Está súper elevado 45€ Es una figura de Son 15 o 16 centímetros Yo creo que Entre las dos Debería Una debería costar 25 Como mucho 30 Para esas cosas Pero son 45€ De figura Entonces le vamos a dar Una nota E Otra vez Y como Boruto Igual Básicamente porque son Del mismo fabricante Del mismo modelo Diría yo Son Nishibankuji La caja Recibe una B Porque está con la ventanita Se ve el personaje El color Está chulo Lo de dentro De la caja Como podéis ver En el fondo Luego tiene dibujo De la marca esta De Naruto Típica El remolino Y entonces como nota media Naruto El Hokage Nuestro Hokage Se lleva una C ¿Vale? Podría mejorar Con todo lo que hemos dicho antes Y nada Hasta aquí el unboxing de hoy Espero que os haya gustado Espero que Aún Lo haya hecho bien Porque hace Como dos meses Ya os he dicho antes Que no habría una figura Entonces Esto de ver la figura Y ver los detalles Y esas cosas Se me estaba olvidando Nada es broma Si os ha gustado Dadle un super like Comentad lo que os haya gustado De la figura Y también comentad Lo que no os haya gustado De la figura Porque ya os he dicho Algunos puntillos Que a mí no me han gustado Para nada Pero bueno Es mi opinión Y vosotros podéis hacer Lo que os dé la gana Con vuestro dinero Podéis compraros esta figura Si queréis Y sobre todo Suscribiros Y sobre todo Dad apoyo Para que vuelvan a ver Muchos unboxings Por lo menos Mínimo Uno Al mes Mínimo ¿Vale? Porque ya sabéis Que tengo que reventar Las estanterías Que tengo detrás A figuras Y no solo A cositas de Pokémon Porque ya sabéis Que me gustan Pero yo nací Con las figuras ¿Vale? Voy a callarme ya Un mes y medio O dos Bueno no Solo hasta el próximo vídeo Así que quiero veros allí Adiós